Ponemos en esta tartera tres pimientos, un poquito de aceite de oliva virgen extra y le damos así. Ponemos una pizca de sal, así. Tenemos el horno a 180 grados, 180-200 grados, más o menos, y lo vamos a tener como 20-25 minutos. Y estos pimientos estarán lasados. Cojo una cazolita pequeña, los huevos se cuecen en 10 minutos. Pongo agua del grifo, un huevito al agua y ahora me quedo limpiando la merruza. Hemos asado los pimientos en 25 minutos. Les he quitado la piel y ahora los voy a hacer en tiras. Hemos cocido también el huevo. Mirad, hago tiras así y voy a poner una sartén al fuego con dos dientes de ajo y vamos a confitar un poquitín estos pimientos en la sartén. Ponemos aquí un chorrito de aceite de oliva virgen extra, los dos dientes de ajo, ahí. Tenemos los pimientos confitando, le voy a bajar un poquito el fuego. Ahí, mirad que sencillo se hace esto, a fuego suave. Ahí están con su musiquita, ya se están confitando. Bien, nosotros ahora vamos a hacer la maonesa para hacer la salsa tartara. Y para hacer la maonesa, un huevo entero, un huevo entero. Ponemos pizca de sal, pizquita de sal. Ponemos un buen aceite, chorrito de vinagre. Ahí, y ahora así de sencillo, poquito a poco. La maonesa ya la tengo. Y ahora que tengo la maonesa hecha, lo que voy a hacer es adelantar ahora el trabajo picando la cebollita que tengo ahí, picando las alcaparras y el huevo cocido. Para freír el pescado, dos dientes de ajo, una pizca de sal, le quitamos el exceso de harina que pueda tener, veis, sacudiendo, y lo pasamos al huevo batido. Pringamos bien de huevo, escurrimos, después de pringar, escurrimos y ponemos a freír. Así. Minuto y medio de cada lado. La salsa tártara, la maonesa, cebolleta, pepinillo, huevo cocido y alcaparras picaditas. Echamos todo ahí y mezclamos. Y esta es la salsa tártara. Excelente tártara, la que le vamos a poner nosotros un poquito de perejil picado. Pimientos. Asados y confitados en el fondo, por ejemplo así. La merlucita. Cogemos así. Colocamos aquí. Y la salsa tártara, encima la hojita de lechuga, así. A este le ponemos un ajito aquí y a este le ponemos el ajito en medio. A este le ponemos el ajito en medio. ¡Gracias!